De acuerdo con el decreto 022 del 28 de enero de 2013, suscrito por la gobernación de Cesar para el día domingo 24 de marzo, se tiene prevista la elección atípica del alcalde del municipio de González en el departamento de Cesar. La Registraduría Nacional del Estado Civil en su página web ya tiene el calendario electoral con miras a estos comicios. Hasta el 12 de febrero tienen fecha de inscripción los candidatos, posteriormente habrá que informar, darle la debida publicidad a los candidatos, entregarle a los entes de control los nombres de los mismos, y esperar que se surta el calendario conforme a los tiempos, a los términos que se establecen. De acuerdo con el calendario electoral establecido para esta elección, el 21 de febrero será la publicación de la lista de candidatos inscritos. El viernes 8 de marzo se llevará a cabo el sorteo de jurados de votación y el 14 de marzo serán publicadas las listas con los ciudadanos seleccionados.